Bueno, muchas gracias, la verdad que contento, muy contento, me han recibido muy bien tanto mis compañeros como la gente que trabaja en el club y eso lógicamente que a uno lo hace sentir muy bien. Yo creo que la idea, la idea de formar un equipo competitivo, cerca de buenos jugadores, que la idea es estar arriba y pelear el campeonato, entonces lógicamente que eso seduce a cualquier jugador. Llego por un año a préstamo, así que tengo contrato hasta diciembre y la negociación, nada, surgió la oportunidad, empezamos a hablar, se resolvió bastante rápido, fue creo que 31 de diciembre llegamos ahí a los últimos acuerdos, así que bueno, contento y con ganas ya de terminar de conocer a mis compañeros, ir conociéndolos más y empezar a integrarme un poco más en el grupo. No, intento sobre todo ser fuerte en la marca, después tal vez el juego aéreo, intentar salir prolijo cuando se puede, esas serían las características más grandes, digamos. Sí, lógicamente que lo conozco, es una persona muy conocida en el fútbol, ha dirigido selecciones, entonces como amante del fútbol, sí, sí, lo conocía. Bien, la verdad que muy bien, mucho respeto, se nota que es un grupo muy sano, con buenas personas y eso, lógicamente, que es la base para lograr cosas importantes, así que estoy muy contento. Sí, sí, estuve hablando, lo conocía de jugar en contra, más que nada, en Uruguay, pero estuve hablando un poco, moviéndonos al día, hacía bastante tiempo que no nos cruzábamos, porque el fútbol nos llegó por caminos distintos, pero sí, ahora ya con ganas de verlo, encontrarnos y hablar un poco más. Yo creo que le hace bien a los equipos tener esa mixtura entre juventud y experiencia, me parece que por lo que vi hoy, recién fue el primer entrenamiento y los chicos son muy educados, personas que escuchan, entonces me parece que por ese camino vamos a ser bien y no vamos a tener ningún problema. Y como te dije en un momento, intentar ser un defensa duro, difícil de pasar y desde lo que me toque, ayudar al equipo. Bueno, agradecerle por los mensajes y el entusiasmo que han mostrado en estos días y prometo poner todo lo que esté a mi alcance para ayudar al equipo.